Ni la represión, ni los castigos físicos, ni la muerte de tantas compañeras han logrado desaparecerlas del mapa. Todo lo contrario, zafando de lugares de violencia y marginalidad en que intenta someterla a una sociedad perfeciosa y una policía perversa y asesina. Ellas se hacen visibles y luchan por un espacio en el que pueden gozar con libertad en su derecho de ser diferentes. Entrega este premio María Alejandra Brasó, directora de la Zona Lésbica de NX. ¡Aplausos! Yo quiero recordar a un amigo que en este momento no pudo venir porque está detenida en la comisaría 23. Ella iba a acompañar ahí en Marcela. Ella está en este momento detenida. Con muchas horas, con muchas horas. También se las dedico a las 50 muertes de travestis que fueron muertas por la policía. Tengo dos personas a las cuales en este momento no me puedo olvidar. Los que me acompañaron en la animación de esta fiesta que es Carlos Javi y Sonia. Sonia y este día podrían haber estado disfrutando de su documentación. Bueno, a mi familia y a todas las personas que estuvieron militando, que siguen militando y que no van a aflojar a toda la comunidad GLTT. Obviamente en un contexto. El próximo premio es un reconocimiento a personas que, comprometidas con la comunidad gay, lésbica, travesti y transexual argentina, bregan con su actitud y trabajo por la no discriminación. Entrega el ganador del premio Nexo 1995, Alejandro Freire, activista de la lucha contra el SIDA. Y el nexo 1996 es para Patricia Gauma. Yo creo que ya soy secretaria, pero igual que Belén, se lo dedico a esto, a dos personas que en mi vida significaron muchísimo, que es Sonia y Vanessa Nel. A mis amigos, el primero Carlos Javi, que me decían ahora que es la guardia, a Marcelo Ferreira, que me levantaron todos de llanto, las cestas que los saben y saben profundamente que los saben. A mi amigo, amigo del alma de hace 30 años, que es este gordo divino que aprendimos a caminar en un estado muy fuerte junto desde hace un año otra vez. Y a este ser maravilloso que me pregó el premio, que lo odio porque tiene mucha fuerza y ya a veces me caigo en la peor parte de visión que le he hecho un premio. A mi papá y a mi mamá, que hace 48 años que me van a cantar la despedencia de ser un amado. El siguiente premio está dedicado a la clitancia en pro de los derechos gays, lésbicos, travestis y transexuales de la Argentina. Y en primer lugar queremos premiar la valentía de una militante de los derechos de todos y todas que desde la Asociación de Travestis Argentinas ha llevado su lucha adelante a un arriesgo de su propia integridad física. Entrega el ganador del premio Nexo 1995, Marcelo Ferreira, de la Biblioteca Gay Létnica Travesti Transexual. Invitamos a recibirlo al Guadalá Perkins. La demagogia es mentira. Entonces yo quiero agradecer en primer lugar a mi marido, el hombre que hace 12 años le dio un sentido a mi vida. Gustavo, te amo. Después, a Carlos Auri, que me enseñó a amar y a respetar a los gays. A Issa Bulkova, que me enseñó el mundo de las lesbianas. A Alejandra Sardá, que me enseñó, me dio un mantillazo con la bisexualidad. También a Mocha Cérez, que murió el 18 de agosto. Y le quiero decir especialmente a los señores que iniciaron el show, a los policías, que no nos importa que nos sigan pegando, porque ahora no tan solo nos pegan a nosotras, sino que le pegan a gays, a lesbianas, a transsexuales y a bisexuales. Fue integrante de la CHAM Comunidad Homosexual Argentina entre 1985 y 1990 y directivo de esa organización desde 1986. En 1991, fue uno de los fundadores de Gays por los Derechos Civiles. Fue fundador de la revista Confidencial y fundador también desde 1994 de la Biblioteca Eglística Travesti Transexual. Entrega Gustavo Pecoraro a los activistas de nuestra comunidad. Invitamos a recibir el próximo nexo a la militancia a César Racing Beauty. ¡Gracias! 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 Agradezco a NX por dar este premio. Empecé hace muchos años con el centro de la César Racing Beauty. Quiero reconocer a dos personas que fueron en esa época mis referentes en la militancia. Carlos Javre y Zucalisman y Alejandro Salazar. Empecé hace muchos años con el centro de la César Racing Beauty. Le dedico a este premio a Marcelo Ferreira. Aquí, entre otras cosas, le dedico día a día mi vida. ¡Muchas gracias! A vos ciudad, hoy aquí te canto ahora. Y quiero en vos crecer y echar raíces. Que sean largas y te abarquen. Que te enrosquen y te aprieten. Nos abracen y acaricien. Y nos atén. A vos ciudad, quiero asumirte ante este mundo. Pues sos toda la fuerza en mis entrañas. Toda la ansia que encontré en aquella noche. Y el amor que sonríe es la madrugada. Y nos atén. Y nos atén. sofisticada, el barrio que no he conocido, un golpe bajo, un bienvenido trampolín que me devuelve siempre a vos, ciudad, a vos, ciudad, a vos, que te amo tanto, a vos te canto, a ver si va, voy aquí me planto ahora, para aprender el dialecto de mi gente y vibrando al sentir que soy tan tuya, comprenderte y entenderte y enredarte en esa magia que somos, ciudad, a vos, ciudad, a vos, que sos un monumento inigualable, un obelisco insoportable, una quimera, un golpe bajo, un trampolín que me devuelve siempre a vos, ciudad, a vos, a vos, a vos, ciudad, a vos, que te amo tanto, a vos, que te amo tanto, mi ciudad, mi ciudad, mi ciudad, mi ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! Una lectura de su constitución da cuenta del énfasis puesto en la elaboración de artículos que reafirman los derechos inalienables de los ciudadanos y ciudadanas en temas básicos tales como la solidaridad, la no discriminación, el derecho a ser diferentes y una jerarquización de la justicia que intenta poner fin a tantos años de represión policial. Indicamos la diferencia entendiendo que tiene que haber una dignidad como seres humanos que no sea reconocida a todos y a todas. Los constituyentes y los partidos que representamos nos estamos animando a decir en términos personales. Yo también soy judía, yo también soy la india o la paraguaya que trabaja por horas, yo también soy el chico que dejan afuera de una discoteca, yo también soy la vieja que se ahorca en la plaza porque no le alcanza la jubilación, yo también soy la jubilación, yo también soy la jubilación, yo también soy la ciena que nadie ayuda a acosar por la calle, yo también soy la comunista que persiguieron por sus ideas, yo también soy la jubilación, yo también soy la jubilación, yo también soy la jubilación, yo también soy negra. Estas son palabras, estas son palabras de nuestra próxima premiada. Entrega el ganador del premio Nexo Milo A195, el doctor Pablo Álvarez Estudado, de Prensa y Difusión Gay. Bien, invitamos a recibirlo a la diputada nacional y exconvencional constituyente por la Unión Cívica Federal, doctora María José Luis Martino. Me hice feminista porque quería hablar de discriminación y luché por hablar de discriminación. Asumí estas causas en la constituyente gracias a mis amigas feministas lesbianas que me ayudaron a comprender las dificultades de este tipo de discriminación y creo que esto que hice no es más que lo que me enseñaron Ilse, Claudina, Alejandra y otras amigas feministas que me enseñaron a ver la profundidad de estos otros tipos de discriminación. También me reconcilia con otra manera de hacer. Los invito a que sigamos juntos luchando por la no discriminación, la igualdad de la política. Muchísimas gracias. Se nos va a decir por qué mencionar la orientación sexual. Cómo no mencionarla en un mundo donde hay demasiados que sueñan con reimplantar el Triángulo Rosa y en una ciudad donde todavía tenemos funcionarios policiales que actúan como si el Triángulo Rosa existiese entre nosotros. Es el viejo principio de igualdad, pero formularlo del lado de la diferencia. Es el mismo principio sabiendo que la máxima violación del principio sería la alucinante fantasía negra de la reproducción clónica de todos. Es el mismo principio, pero formulado a partir de que esa igualdad presupone la diferencia. Es el mismo principio enraizado incluso en la más auténtica filosofía cristiana y de otras religiones que nos vienen repitiendo que cada ser humano es una esencia irreproducible y nunca intercambiable. Así se expresaba en su discurso el día en que los constituyentes aprobaron la ilusión del derecho a ser diferentes en la constitución porteña de nuestro próximo premiado. Y el premio es para el doctor Eugenio Raúl Zajaroni, ex constituyente del repasio. Recibe Cecilia Lipsi. Recibe Cecilia Lipsi. Bueno, como ven, yo no soy Raúl Zajaroni, soy simplemente Cecilia Lipsi, soy una colaboradora de Raúl desde hace muchos años y agradecemos, yo agradezco en nombre de Raúl este premio y en este agradecimiento va nuestro absoluto compromiso de años y de futuro para que no haya más represión policial en la Argentina, para que no haya más discriminados y ni discriminadas, para que no haya más edictos y para que la igualdad y la diferencia sea una realidad. Para eso, nuestra lucha y nuestro compromiso. Gracias. La tolerancia no es suficiente, ya que deja intactos los prejuicios en que se basan las acciones discriminatorias. No reconoce explícitamente la identidad de la diferencia. Aceptar significa dignificar la diferencia, incorporar lo distinto a lo propio. Entrega el premio Oscar Vitelecchi del grupo Nexo. Invitamos a recibirlo al 10 constituyente por nueva diligencia, señor Víctor Santa María. No ha podido llegar, evidentemente. Se lo hacemos llegar, me dice Oscar. De igual manera, merecido este premio, esta distinción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!